Ya sonó mi celular, me hablaron mis camaradas Me acabaron de avisar que está buena la tardeada Llegaron unas muchachas bonitas bien arregladas Ya me puse mi loción y ya estoy bien rasurado Me pondrán mucha atención porque iré bien perfumado Con mis botas de tacón y mi sombrero arriscado Mi camisa y pantalón ya los traigo bien planchados Luce bien mi cinturón con pura plata piteado Me siento un vato perrón con mi barba de candado Y pisteando con puro tequila de Pedro Rivera señores Ya nomás saco mi nave y le doy un manguerazo Y voy a donde ya saben porque va a ser un bailazo Por si el sueño nos invade y aviento unos tequilazos Sin ninguna dilación ahí les caigo de volada Ahorita llego al salón para darle a la bailada Haremos un reventón que pare en la madrugada Mis anillos, mi esclavón y un centenario colgado Mi chaleco de algodón con un letrero bordado Que dice el vato perrón del club de plebe pesado Ahorita llego al salón para darle a la bailada